... Como ha sucedido en años anteriores, un grupo de 75 alumnos de primero de primaria del Colegio Miguel de Cervantes han visitado el Ayuntamiento. Una visita que realizan junto a sus profesoras con motivo del Día de la Constitución. De esta forma, conocen más de cerca el significado de la democracia, en lo más cercano, como es un ayuntamiento. En la visita, además de conocer el edificio, han tenido ocasión de compartir parte de su tiempo con la concejala de Educación, Mónica Calurano. Ella les ha explicado cómo es el día a día en un ayuntamiento y para qué sirve la Administración local, que es la más próxima a los ciudadanos y el referente para muchas cuestiones que les afectan. Entre las preguntas que le han hecho, está el que si está contenta con lo que hace, si le gustaría seguir siendo siempre concejala, o qué le queda por hacer en Villanueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!